A pesar de su semblante renovado, la ex duquesa ha quedado anclada al pasado, este viernes que ha sido una jornada movida para la infanta Cristina, pues ha asistido en su carácter de directora del Área Internacional de la Caixa a un evento que conmemora el 25º aniversario del Programa de Cooperación Internacional, el cual preside junto a resaltantes figuras aliadas y otras autoridades de la entidad. A este acto no asistió en solitario, pues su hijo Pablo Urdangarín la acompañó y aunque sorprendió verlo interactuar con dos chicas entre los asistentes, un detalle casi imperceptible de la ex duquesa de Palma ha dado a la prensa una noción sobre su situación personal. Después de meses de escándalos por su inesperada ruptura, la infanta Cristina no se desprende aún de su alianza de matrimonio que por 25 años la mantuvo vinculada al Vasco. En varias ocasiones, medios como la revista Hola, resaltaron con algunos acercamientos de cámara varias imágenes en las que se podía apreciar que no se ha librado de este símbolo de unión. Mientras que por otro lado, el Nacional afirma que Iñaki Urdangarín ya se refiere a la hija menor de los Reyes Eméritos como su exmujer. Sin embargo, la infanta Cristina se mantiene estoica ante las críticas y ya tuvo oportunidad de explicar el motivo por el que mantiene su anillo de casada en su dedo anular. En meses pasados, hizo llegar a la revista Lectura su decisión de mantenerse fiel a sus convicciones sobre el sagrado matrimonio y el compromiso que asumió ante Dios al desposarse con el exatleta, pues ella nunca faltó a su matrimonio, así que el complemento permanecerá donde está hasta que su unión marital sea disuelta en lo legal. En este sentido, la impresión de todo esto es que para la aristócrata no parece haber más que un compromiso adquirido y que solventará a finales de otoño, pero que no guarda ningún tipo de sentimentalismo al respecto. En estas últimas semanas, se la ha visto de regreso en España para cumplir con algunas actividades laborales representativas, portando una sonrisa iluminadora y con una actitud cercana y amable con quienes la rodean. Un gran cambio que le sienta muy bien ahora que prueba las mieles de la soltería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!